Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Gracias por estar nuevamente hoy aquí conmigo ayudándome a cocinar. Hoy vamos a hacer un ratatouille. Así que acompáñenme a hacerlo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Media cebolla, dos dientes de ajo, dos hojitas de laurel, si son pequeñas o una, si es grande. Medio pimiento amarillo, medio pimiento naranja, un poco de sal, nuestra sal preparada si la tienen, si no, no hay problema, le ponen de la que tengan. Un poco de tomillo, un poquito de pimienta, aceite de oliva, una berenjena, probablemente ocupemos un poco de esta sal, cuatro jitomates de estos, miren, una calabacita, doscientos gramos de champiñones. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes, podemos comenzar. Toda esta receta que les voy a mostrar hoy de ratatouille, es una versión que va todo picado y todo va en un sartén. Hay otra versión diferente que va al horno, que posteriormente se las daré. Bueno, vamos a empezar picando todo. Primero la cebolla. No va muy finita, ¿eh? Más o menos. No tan picadita, picadita como en otros guisados, ¿eh? Un poco más gruesa que lo que hemos hecho antes. Bueno, ya nos quedó picada la cebolla. Ahora vamos con los ajos. Ahora vamos con los ajos. Estos sí los vamos a poner muy picaditos, para no encontrarnos ahí con un pedazo de ajo. Bueno, ya tenemos también el ajo picadito. Vamos con los pimientos. Les retiramos esta parte de aquí. Las venas también. Las semillitas que tengan por ahí también. Estos los vamos a rebanar en cubos. ¿De ese tamaño, más o menos? De ese tamaño, más o menos. Así. Los dos. Ya tenemos también los pimientos listos. Vamos con la berenjena. Yo esta la voy a poner tal cual, no está muy grande. Si consiguen una berenjena que no esté demasiado grande, no están amargas, ¿eh? Así que no hay necesidad de ponerlas con sal. De hecho, he comprobado que ahora, aunque estén grandes, casi no están amargas. Antes estaban muy, muy amargas las berenjenas. Por eso se ponían con sal. De ahora me he dado cuenta que no están tanto, ¿eh? O sea, que ahora ya son berenjenas más contentas, ya no son tan amargadas. Pues no sé qué pase, pero han perdido lo amargo. Bueno, van a ser en cubos, ¿eh? Miren, más o menos, de ese tamaño. Ok, cubitos de berenjena. Cubos de berenjena. Ya tenemos también la berenjena lista. ¿Ahora qué va? Ahora vamos con la calabacita. Bueno, le cortamos esta parte y esta. Y la reservamos, porque acuérdense que con esto hacemos un caldito de verduras. Esta la voy a partir a la mitad. Y luego vamos a hacer como medias lunas, miren. Son medios círculos, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Y ahora? Ahora vamos con los champiñones. Miren, los champiñones no se lavan. Absorben, son como una esponjita, absorben mucho la humedad. Son, verdaderamente son limpios. Son de cultivo, entonces se les puede quitar esta cascarita, miren. Y ya nos quedan bastante limpios. Así los pelamos todos. Así todos. Bueno, ya tengo los champiñones todos listos. Y estos van a ir solamente así, a la mitad, miren. ¿Todos van a ir así? Todos así. Ya quedaron los champiñones listos también. Después de los champiñones vamos a seguir con los jitomates. Los jitomates van en cubos también. Son cubos grandes, ¿no? Grandes, más o menos, sí. Miren. Ok. Ya tenemos también los jitomates. Pues como ya tenemos todo lo que va troceado, picado, ahora vamos a guisar. Voy a encender el fuego para que se caliente el sartén y empezar a freír. Bueno, ya se calentó el sartén. Agrego un poco de aceite de oliva. Y empezamos a sofreír la cebolla. ¿El ajo todavía no? Después lo ponemos, nada más que se sofría primero la cebolla un poco. Miren, está muy blanquita y luego empieza a ser transparente. Ya cuando esté en ese punto le agregamos el ajo. Más o menos unos dos minutitos. En este punto agregamos ya el ajo. Le damos unos segundos, unos medio minuto más o menos. Y agregamos los pimientos. Le voy a bajar un poco el fuego. Más o menos fuego medio bajo. Y ahí seguimos. Miren, más o menos cinco minutos le vamos a dar a los pimientos. Pero hay que estarle moviendo para que no se nos queme la cebolla. ¿Los cinco minutos que tiene que estar ahí el pimiento hay que mover y mover? Hay que mover, sí, porque si yo lo dejo aquí. Se quema. Se empieza a quemar lo que está abajo, ¿no? La cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo. Pasaron cinco minutos, ahora voy a agregar las berenjenas. ¿Y hasta cuánto tiempo le movemos? Ya está, son unos diez minutos más o menos. Pero le voy a bajar un poquito más el fuego. Claro que cuando agregamos cada ingrediente se baja un poquito. ¿La temperatura? La temperatura, ¿no? Pero ahorita que empiece ya a agarrar más fuego le voy a bajar un poquito. Entonces son diez minutos. Cuando agregamos la berenjena moverle durante diez minutos. Sí, más o menos. Miren, como ya está agarrando nuevamente calor voy a bajar un poquito la flama. Más o menos así baja. Para seguir. Ya pasaron diez minutos que le dimos a la berenjena. Vamos a agregar las calabacitas. La calabacita, miren. Y ahí está, ¿cuánto tiempo? Esta la vamos a dar unos cinco minutos. Voy a subirle un poquitito el fuego. Ahí está. Entonces le subimos un poquito el fuego y cinco minutos moviéndole ahora con las calabazas. Con las calabazas. No tanto porque ya ahorita ya las berenjenas soltaron un poquito de su jugo. Ah, entonces no hay que moverle tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto no. Pero sí darle una movidita de vez en cuando. Bueno, ya le dimos cinco minutos a la calabacita. Voy a agregar los champiñones y le vamos a dar también cinco minutos. Este es un platillo francés. Como les digo, son dos versiones las que hay. Esta de sartén y hay otra de horno. Que esa luego ya la daremos también, ¿verdad? Sí, luego se los doy también, ¿por qué no? Este es un ratatouille con champiñones o de champiñones, por eso es otra versión. Sí. Igualmente rica. El de horno no lleva champiñones, ¿eh? No, el de horno no. Y vean como en rodajas todo, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya le dimos cinco minutos a los champiñones también. Ahora vamos a agregar el jitomate. Vean qué colorido, tan bonito. Y este también, ¿qué cuánto tiempo? Este también le voy a dar unos cinco minutitos y ya vamos a empezar a sazonar. A ver qué rico nos va a quedar nuestro guiso. Le voy a bajar otra vez la lumbre abajita. Ahí. Y ya pasados cinco minutos, voy a sazonar. Miren, mi hojita de laurel, como la tengo así sequecita, la voy a picar. Para no encontrarnos ahí enteras en el guiso. ¿La vas a poner ya ahorita? Sí, ahorita ya que son diez minutos ya voy a sazonar todo. Si tienen una ramita de tomillo fresca, es mejor, ¿eh? Yo porque no tengo le voy a poner en polvo. Ya pasaron diez minutos. Ya tenemos todo. Le fuimos dando como vieron su tiempo a cada verdura. Aquí ya vamos a sazonar. Me voy a poner mi hojita de laurel. De nuestra sal preparada voy a poner una cucharadita. Si no tienen, ponen de la que tengan y entonces agregan. Bueno, ahorita le voy a agregar un poquito de pimienta. Aunque ya nuestra sal la tiene. Y un poco de tomillo en polvo. Les digo, si ustedes tienen el tomillo fresco es mejor, ¿eh? Yo porque no lo conseguí ahorita, le voy a poner en polvo. ¿Y ya con esto? Con esto le voy a poner un poquitito de agua. La voy a tapar. Le voy a bajar la flama bajita, bajita, bajita. Y así tiene que quedar una hora. Bien. Oye, ¿y la otra sal que teníamos por allá entonces ya la llevó, la sal final? No, ahorita no. Yo la voy a probar antes de esa hora, a los 15 minutos que empiece a hervir. La voy a probar. Si le hace falta le pongo de la otra sal. Ah, muy bien. Entonces aquí ya le tapas y le dejamos. Le voy a poner un poquito de agua. Un poquitito de agua, como una media tacita será. Ah, y así la voy a tapar y bajita, bajita la lumbre. No nos debe de quedar caldoso, ¿eh? Ni tampoco muy, muy seco. A ver, aquí lo puedo ver, mira, ahí se ve como el agüita, ¿no? Sí. Pero no, eso no va a quedar caldoso porque como se van a ir cociendo ya toda la verdura. Se va a ir consumiendo el agua. Exactamente, se va a ir consumiendo. ¿De fuego está bien? ¿De fuego vi que está así o más bajita? Voy a ver si lo puedo bajar más, nomás la voy a tapar. La tapamos y voy a tratar de bajarle más, a ver si no se me apaga. Si no, pues así la dejamos. Ahí está, miren. Bajititita. Bajita, bajita, le vamos a dar una hora. Pero yo en 15 minutos voy a probar de sal. Ok. Bueno, como ya pasaron 15 minutos, lo voy a probar de sal. Le falta una poquita. ¿Le falta un poco? Sí. Le voy a poner media cucharadita. Está delicioso, ya todo el saborcito de la verdura que soltó. Está riquísimo. Entonces, media cucharadita. Media cucharadita más. ¿Y ya con eso ya quedó? Yo pienso que sí, de todas maneras, pues ya cuando esté lo probamos, ¿no? Entonces aquí le dejamos hasta que dé la hora, otros 45 minutos. Sí. Bueno, ya pasó el tiempo que le dimos, de una hora. La voy a apagar. Y la voy a probar de sal. Vean cómo no está caldosa, caldosa, ni tampoco seca. ¿Ya vieron? Puro caldito. Para mí está bien. ¿Está perfecta? Para mí está perfecta. Bien. Entonces, ¿qué procede? ¿Ya quedó? Ya quedó. Ah, ¿ya la podemos presentar? Sí, por supuesto. Ahorita la vamos a presentar y van a ver qué delicia. Huele riquísimo. Y sabe delicioso. Todo el sabor de todas las verduras está concentrado ahí, está delicioso. Muy bien. Bueno, aquí tenemos ya nuestro riquísimo ratatouille, versión con champiñones y que es la verdurita picada. Esta es una versión, ¿verdad madre? Sí, es una versión diferente porque hay otra, como les digo, horneada, que después la veremos. Sí, en esa versión horneada es la que conocemos clásica de la película de ratatouille. Bueno, aquí hubo una película de una ratita en Francia, que preparaban precisamente el ratatouille. ¿No? Sí. Y el que preparaban pues era la versión que es al horno y que son cortadas en rodajas las verduras. Ese es otro estilo. Este es también un ratatouille muy rico que va picadito y es con champiñones. Delicioso, ¿verdad? Muy rico, sí. Pruébenlo porque les va a encantar. Sí, seguro que les va a encantar. Bueno, pues nos vemos en otra videoreceta. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a guisar este delicioso ratatouille, recuerden suscribirse al canal, es gratis, donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como la que hoy me acompañaron a guisar. Los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.